Muchísimas gracias. Y ya sabes que cada semana vas a estar en Encadena e Infraganti, ¿verdad? Ya sé, me acabo de decir. Sí, te voy a decir por qué, porque luego nos llegan denuncias, denuncias por las redes sociales y decimos, pues ve y denuncia donde debe de ser y entonces aquí podemos tratarlas. Fíjense que en ese aspecto tenemos redes de WhatsApp. Nuestra dirección de comunicación social es monitorea. Sea cierto o sea falso, se le da seguimiento. Investigamos y si es cierto, pues se llegan hasta las consecuencias que se tengan que llegar. Toda queja que nos llegue con gusto las atenderemos, inclusive si no es de nosotros, porque es nuestra función. Somos servidores públicos y tenemos que atender. Muchas veces nos reportan que un bache, muchas veces nos reportan que inundación, que una cantarilla. Todo lo que tenga al final, eso es prevención. Sí, claro. Y si nos lo reportan, ténganlo por seguro que lo vamos a atender. El 911 es para emergencias, pero si creamos nuestras quejas ciudadanas a través de grupos vecinales, con todo gusto los atendemos. Aquí en el C5 vamos a estar cada semana para que nos digan cómo vamos, ya tenemos más cámaras, ya nos dieron el presupuesto para tales cosas. Y así que la gente esté informada, informada, porque la información da poder y eso es muy importante porque luego no saben ni dónde está el C5, qué es el C5, a qué se dedica. Aquí lo van a descubrir.